Vamos al barrio de Flores. Ayer hubo una nueva manifestación de manteros. Están reclamando por un trabajo digno, un lugar donde puedan ejercer su trabajo. Además, con complicaciones en el día de ayer, con corte de las vías del ferrocarril Sarmiento incluido. ¿Cómo está todo en este momento? Nos vamos allá al barrio de Flores. Matías Cirigliano, contanos cómo está todo. Pablo, muy buenas tardes. Así es, nos encontramos en el barrio de Flores, en la esquina de lo que es Bogotá y Argerich. Justo a metros de lo que fue el corte de ayer, que bien decías en Nazca, lo que es Avellaneda. Justo en la esquina, donde es el tercer día consecutivo que se están manifestando. Hoy volvieron a trabajar, pero sin mantas. Vamos a ver cómo se encuentran en este momento. Porque no pueden, bajo ningún punto, exhibir la ropa. Y esto es lo que es la tensión entre los comercios y el vendedor ambulante. Estamos con Raquel. Raquel, un minuto nada más. Gracias por atendernos. ¿Cómo sigue todo esto? ¿Llegaron a algún acuerdo? Nada. Ningún acuerdo. Hoy porque están los canales, nos están dejando vender a mano. Nos están dejando vender. En realidad que no se vende. Porque están ustedes. Porque están ustedes. O están los canales nada más. Si no te irán reprimiendo. Bien. Si no te irán reprimiendo. Porque están ustedes. Estamos por lo menos así podemos vender y con el carro. Se pueden estar viendo ellas así con la mano. Pero porque están ustedes. Porque si no reprimen. El hombre que está allá enfrente. El hombre del ministerio. Todos lo apuntan ahí. Cuando los amarillos. Todas las clases de fuerza de seguridad que vos ves. Vienen y nos reprimen. Es marido público. Y la tensión, ¿no? Que se vivió durante estos días. Porque también fuiste víctima de esto. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Porque estos días. Si uno acá no trabaja, no come. Es la realidad de todos los días. La tensión no es nada de lo que estamos pasando nosotros. La tensión no es nada. Lo peor de todos nosotros es que no estamos pudiendo llevar el pan. Y completar las necesidades básicas de cada uno. De su familia. No importa la tensión. De eso es lo de menos ya para nosotros. Acá no. ¿Pudieron? Estamos en un país que está en crisis. Sí. Estamos en un país que está en crisis. No tenemos respuesta del gobierno. Y con 10 mil pesos que nos dio de IFE. O alguno dice que están cobrando algo. Tampoco sirve para nada. Tenemos más necesidades. Uno que nos llega a agarrar esos 10 mil pesos. Ya los tiene gastados. En muchas deudas. Lo citaron de forma informal también en el Ministerio de Espacio Público, ¿no? ¿Para llegar a un acuerdo? Nada. ¿Nada? No nos quisieron recibir. No nos recibieron. No hay ningún acuerdo. Nada. Hoy día nos están dejando así a mano. Para que ustedes vean que supuestamente nos están dejando. Pero mañana, cuando ya no estén los canales, va a empezar lo mismo. De vuelta nos va a empezar a corretear. Porque vamos a venir aquí y va a empezar a venir y estirarnos y sacarnos todas las cosas. ¿Pudieron hablar con Omar Guaras, quien es el secretario general de Vendedores Ambulantes? ¿Quién es el vocero de ustedes? ¿Hablar de qué? ¿No? Él representa a una parte de los manderos. A una parte, a otra parte no. Pero dijo que se van a seguir manifestando así, vendiendo así en realidad. Omar Guaras es un compañero más. ¿A más que se sabe desenvolver? Él sabe desenvolver y sabe hablar. Con argumentos. Con argumentos. Correcto. Bueno. Muchísimas gracias. ¿Cuánto hace, Raquel, que estás acá? Yo 10 años. 10 años que estás... Bien. ¿Y nunca pasó esto? No, sí. Sí había pasado años anteriores. ¿El gobierno de Márica o mejor ya no? Pero, pero, pudimos, o sea, la luchábamos todos los días y pudimos. En diciembre, por ejemplo, en diciembre este año, después de todo lo que no trabajamos y lo que vivimos, estamos en situación de calle también, porque la cuarentena teníamos que pagar iguales. Bien. Muchísimas gracias, ¿eh? Y esta es la tensión que se respira en lo que es Avellaneda, ¿no? El barrio conocido como Flores también, que bajo la consigna que quieren trabajar, eso es desde ayer. Y como ven, los manteros, les vamos a mostrar más imágenes en este momento de cómo están parados, vendiendo sin exhibir, por supuesto, lo que es la ropa o lo que están vendiendo en este reclamo, vamos a decir, porque este es un reclamo también, que durante el día de ayer también interrumpieron lo que es Nazca y Yerbal a la altura de Sarmiento y, bueno, interrumpieron lo que es el tren Sarmiento y se quedaron durante tres horas. Es el día, el tercer día consecutivo que está apareciendo esto es y como se manifiesta en este momento y lo que están diciendo también es que ellos mismos están vendiendo así ahora porque están los medios y no son reprimidos. Esas son las palabras de los vendedores ambulantes y también la pelea con los comerciantes que estuve hablando y, por supuesto, que están en contra de los manteros y este es el reclamo constante que se vive y los momentos de tensión acá desde Flores. Es lógico entender ese momento de tensión si te pones de un lado los manteros que van a querer encontrar una salida laboral, que necesitan el dinero, pero los que están pagando los impuestos desde el lugar que tienen aquellos propietarios o inquilinos que están llevando adelante un negocio, un local, sienten que están invadiendo su espacio público también, que la gente termina comprándole más a los manteros que a ellos que están cumpliendo con todos los impuestos. Por eso esta tensión, por eso la pelea entre ellos y este reclamo que ya viene desde hace varios días. Matías Ciriliano estaba contándonos qué es lo que estaba pasando desde Flores.